Aleluya Te alabamos Señor Tú eres el Dios que reina por siempre Tú llenas a tus hijos de tu amor y tu poder Declaramos que tu grandeza es inigual Y hoy te queremos adorar en espíritu y verdad ¿Quién es ese Rey de gloria? El que en la prueba me da la victoria ¿Quién es ese Rey que vive? El victorioso Dios que reina por siempre Quiero cantar a este mundo de tu amor porque eres tú Señor, tú eres mi Dios Quiero decir a los pueblos de tu amor y tu poder Señor, tú eres mi Dios Y decirle a todo el mundo que tú reinas por toda la eternidad Señor, tú eres mi Dios Y por siempre proclamar que tu poder y tu grandeza es inigual Señor, tú eres mi Dios Eres mi Dios Aleluya Tú eres mi Dios ¿Quién es ese Rey de gloria? Él es Jesús El que en la prueba me da la victoria Él es Jesús ¿Quién es ese Rey que vive? Él es Jesús El victorioso Dios que reina por siempre Él es Jesús Quiero cantar a este mundo de tu amor porque eres tú Señor, tú eres mi Dios Quiero decir a los pueblos de tu amor y tu poder Señor, tú eres mi Dios Y decirle a todo el mundo que tú reinas por toda la eternidad Señor, tú eres mi Dios Y por siempre proclamar que tu poder y tu grandeza es inigual Señor, tú eres mi Dios Y que solo en ti yo puedo encontrar el gozo y la felicidad Señor, tú eres mi Dios Y hoy yo quiero alabarte y adorarte en espíritu y verdad Señor, tú eres mi Dios Y hoy yo quiero alabarte y usa tus palmas Quiero cantar a este mundo de tu amor porque eres tú Señor, tú eres mi Dios Quiero decir a los pueblos de tu amor y tu poder Señor, tú eres mi Dios Y decirle a todo el mundo que tú reinas por toda la eternidad Señor, tú eres mi Dios Y por siempre proclamar que tu poder y tu grandeza es inigual Señor, tú eres mi Dios Y que solo en ti yo puedo encontrar el gozo y la felicidad Señor, tú eres mi Dios Y hoy yo quiero alabarte y adorarte en espíritu y verdad Señor, tú eres mi Dios Y tú eres mi Dios ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Tú eres mi Dios!